La Oficina Municipal de Agua de Ancud inició una serie de reuniones en diversos sectores de la comuna, principalmente en aquellos que durante los veranos han tenido problemas con el agua y buscar junto a las comunidades soluciones para enfrentar el nuevo periodo estival que se acerca. El primer encuentro se realizó en el sector de Aguas Buenas, que pese a su nombre, desde hace varios años tiene problemas con la sequía. Estuvieron hablando los profesionales sobre el tema de los APR, del APR que se está trabajando ahí, de la inversión que se va a hacer, de los plazos que se lleva realizando esto y de cuánto tiempo más va a estar disponible si así todo sale bien y lo permite. Y dentro de esto nosotros pudimos expresar a los vecinos lo que estábamos haciendo, están muy contentos y eso nos llena de satisfacción y energía y ganas de seguir trabajando.